Para arriba, para arriba, para arriba. Gracias por estar aquí. Esta es la sexta ocasión que saímos en manifestación. Viñámoslo hablando, por lo camino, la primera manifestación que tivemos fue el 27 de septiembre. Se elevamos, por lo tanto, el camino de tres meses de movilización. El alcalde piensa que nos vamos a cansar, y no va a ser así, porque elevamos seis ocasiones saíndo. El camino de tres meses, y por lo tanto, no nos vamos a cansar de reivindicar una justa demanda como é ter una boa conexión de autobús desde Teix o hospital. Por lo tanto, si él pensa que nos vamos a cansar, porque claro, el dragón éstos cansaránse, non é un tema que obviamente lle preocupe, a nos preocupa, pero a nos nos imos cansar de insistir. O que sí é certo, que vamos a tomarnos tamén o nos sostemos. Vamos a tomarnos un respiro nestas festas do Nadal. Entón, por lo tanto, que non imos a convocar movilizacións en as bindeiras, trece, catro semanas. Despois de reis, volveremos a sair a rua novamente. Pero que o alcalde non pense que vamonos esquecer do tema. Hay casi catro mil sinaturas presentadas, hai seis movilizacións, é sabedor problema, o que queremos son solución. O que sí é certo tamén que temos que pedir aos restos dos vecinos e dos vecinos. O problema é, obviamente, que estas cousas tamén... O carasitais si n fråan, digo... O carasitais dont queremos esbabit, as atras. Haste. Digo... Ola. Os desnombrados, me damos. É o minimo, que conxs, morcierá. Azto. O. Levantabó, levantabó, que es o no vigoritar. Ola, a ver, parece que agora você diga... ya no sé qué estaba diciendo aquí eso que lo importante también es que cada vez nos echamos menos había un vecino antes que decía ¿por qué no vamos a otro centro? no se trata de hacer movilización de más percorrido o si estuvimos casi una hora en la rúa o que lo importante es salir y también el número de vecinos y de vecinas o que no podemos ir reduciendo la asistencia hasta quedar aquí casa porque eso sería negativo para nuestra reivindicación es cierto que el tiempo va en nuestra contra porque la gente piensa que con salir un día o con salir dos que no vamos a hacer caso la cuestión es que en algunos casos es necesario meses obvio, si tuviéramos un alcalde que fuera sensible a las demandas vecinas tiene que ter dado una solución otro, cualquier alcalde, cualquiera de nos que fuera alcalde sería si ha tomado alguna solución él no va a querer tomar porque no lle peta él no quer tomar solución porque no lle peta porque luego di, bueno, que está estudando luego si los vecinos paran por aquí pues le dice que está mirando también había un vecino que antes me decía que fai antes de empezar un vecino decía que fai 15 días o alcalde que estivo por Sanjurjo Badía nos enterámonos ese mismo día él no anuncie con una semana de antelación no nos dijo vir tal día tal hora él lo anuncia nas horas previas os medios de comunicación no hubo capacidad de desfacerlle una presencia de directivos se reclamar de una solución ya que non da cara por lo menos nos achegarnos a él algún vecino di que o paró que yo dixo pero iso que hay que facer a vindeira vez que veña porque él es muito de pasear de ir a verbenas de ir a corais hay que decirle señor alcalde eso es un vecino de Teix vostedes do autobús que ten pensado facer que ten pensado porque calquera de vos se puede dirigir a él porque él está para servirnos a nos no nos para servir a él entonces cuando atopedes o se atopedes en otro lugar porque él anda mucho por la rúa entonces para él dice mira donde teis que hay que ten pensado facer co autobús él no va en autobús e coa piscina e coa piscina bueno coa piscina pero coa piscina estamos de acuerdo pero aquí os estamos por otro tema estamos por otro tema pero todo conta todo conta pero aquí estamos por lo que estamos no misturemos as cousas porque cando hubo manifestacións por lo tema da piscina tamén éramos 50 que eu estén mali todas las veces bueno o problema non é de demandas demandas hay 50 mil e eu se podo fazer unha lista le deze 20 cousas e a piscina é unha delas e nós queremos que a piscina se abra porque o que non ten sentido e xa que quitaxe o da piscina eu non quero evitar o debate o falar do tema na piscina invertironse cartos públicos é porque a quere tapar porque porque lle dá gana porque lle dá gana entón a cuestión é aquí hoxe estamos coa autobús na piscina e da tea podemos falar moito porque non é normal ir a tea mirar aquilo como está e ten responsabilidade do seu concello e a xunta pero saímos pero saímos a rúa e a resposta dos veciños foi o que foi agora estamos coa autobús intentemos conseguir o autobús e sairemos outro día pola etea e pola piscina que por nos non vai quedar e tío sabes ben porque saímos en tres ocasión entón a cuestión é que damos para Xaneiro que damos para Xaneiro despois do Nadal estamos falando do día 10 ou pode ser a seguinte semana anunciarase anunciarase a ver home a ver e acabamos xa anunciarase convenientemente eu antes de rematar e decirvos que quen queira temos lotaría da asociación quen queira comprar que aproveite hoxe porque a min dixeron non é que nos vai a tocar entón bueno non vai a ser que non teñá der logo e non vamos vir a queixar que non vamos avisar grazas